Para presentaros otro nuevo producto de Trivion Fishing. En este caso es un bolso exclusivo de Trivion, diseñado y desarrollado por Trivion para el motor eléctrico. El bolso cuenta con una protección acolchada de un centímetro, un forro y es lona de PVC de alta calidad, prácticamente irrompible. Como vemos tiene unas medidas genéricas, entran bastante bien los motores de Mincota entre otras marcas sin problemas. El motor, introducimos y se queda a modo de maletín. Tiene una cremallera fuerte, cierra y tiene el asa posicionada de forma de que cuando nosotros levantamos siempre se queda a plomo. Otro detalle bastante importante, la zona de la hélice, si se aprecia, está reforzada para que no se rompa. La hélice siempre lo roce y demás. Y debajo trae un cartón plástico que le configura bastante rigidez y forma de maletín, que es la idea. La verdad es que es un artículo bastante interesante, bastante cómodo y soluciona un problema que hemos tenido siempre los pescadores y los cartistas. Nuestro motor eléctrico siempre ha estado dando problemas en el coche, dando golpes, rompiéndose, rompiendo cosas. Y bueno, con esto el problema está totalmente sobre el grado. Espero que os guste, amigos.